Ya. Bueno, Luz, bienvenida nuevamente a otra maravillosa clase de cocina medicinal en Corel Centro. Muchas gracias por estar con nosotros y a todas las participantes por acompañarnos. Adelante, Luz. Bueno, primero voy a poner a calentar, no creo que funcione, a calentar mi cazo, mi olla. Vamos a hacer una receta de calabaza con curry, una receta vegetal, vegetariana. Tenía otra intención, pero me la cambiaron. Entonces vamos a ir paso por paso. Es muy importante cuando se trabaja no pasarse de temperatura, o sea, no poner siempre el fuego al máximo. Tengo que cortar, he cortado una cebolla, dos cebollas pequeñas, está por onzas, porque era la receta en inglés, y entonces me vienen onzas. Pero he cortado una y la otra quiero mostrar para cortarla. Entonces vamos a empezar agarrando bien el cuchillo. El cuchillo se pone un dedo aquí y el otro dedo del otro lado. Nunca se pone el dedo encima, se pone un dedo y un dedo, y los tres dedos sobrantes aquí abajo. A ver si me ven cómo agarro el cuchillo. Entonces voy a cortar una cebolla, a la mitad primero, voy a cortar la cebolla y el ajito. Después la voy a cortar en pequeños, no del todo, líneas. Muy importante, el cuchillo tiene que cortar y no la apreten, porque ustedes lloran con la cebolla cuando la apretan. Porque ahí es cuando a ella le molesta y te hace llorar. Y los dedos de atrás del cuchillo se ponen así, como metiditos para adentro. Y tengo que resbalar el cuchillo en la mesa. Tengo que resbalarlo. Estoy haciéndolo despacio para que lo veas. Después cuando llego al final, le corto ahí. Muy importante, yo no escucho golpear. O sea, yo no estoy golpeando la mesa en ningún momento. Yo tengo que resbalarlo. Y eso no te hace llorar. Yo corto, en mi trabajo me hacían cortar hasta una bolsa de cebolla y rara vez lloraba. A veces lloraba más pelándolas que cortándolas. O sea, casi siempre se corta, se pela con un cuchillo pequeño. Y este es el cuchillo típico de chef. Se me compran un buen cuchillo, ya que van a cocinar. Porque es muy importante. Entonces voy a terminar, ahora sí más rápido, de la segunda. De la segunda mitad. Porque esta es la segunda cebolla. Dos cebollas pequeñas, más o menos. Y también voy a poner... O sea, si lloran es porque están apretando la cebolla. No la apreten, tienen que cortarla. Por eso tienen que resbalar. Ahora voy a cortar el ajito. También le voy a hacer pequeñas tiritas. Y después para el otro lado. Y también lo mismo, tienen que resbalar. He visto que algunas, ya en privado se los he dicho, graban vídeos y está muy bien. Pero se les ve que no agarran el cuchillo, como deben agarrarlo. Bueno, muy importante no tocar el filo. Este cuchillo corta muchísimo. Entonces ahora vamos a volver a la olla. Tengo una cocina muy pequeña, así que tengo que moverme. A ver, ahí la ven. Como otras clases, nunca me echen el aceite cuando la olla está fría. ¿Por qué? Porque ustedes se van a ir a cortar la cebolla, van a ir a hacer otras cosas y se les va a quemar. El aceite se tiene que poner en el momento que vas a echar la verdura. Dicen media onza. Media onza es una cuchara. Una onza son dos cucharas. Para que más o menos tengan una referencia. Eso si no saben, no tienen con qué pesar, no hace falta que lo pesen, van a Google y buscan equivalencias. Automáticamente la olla ya está caliente. Esta olla guarda muy bien el calor, así que yo le bajo la temperatura para que no se me queme. ¿Se escuchan? Estaba... Y la otra que ya tenía cortada esta mañana. 12 bolsitas pequeñas puse. Estuve buscando mi... Sí. Bueno. Vamos a empezar a dorarlo. Solamente una cuchara de aceite. Puede ser aceite de coco o aceite de oliva. Yo no uso el aceite de coco. Sí uso la leche de coco para la comida, pero no el aceite. O sea que por eso puse de oliva. ¿Qué más tenemos que poner? Tengo aquí la... Para no olvidarme. De nada. Dice... Dos onzas de pasta de curry. Esto es lo que vamos a poner ahora. Vamos a ponerle cuatro cucharas. Ya les dije, una onza son dos cucharas. Vamos a ponerle cuatro cucharas. Cuando estamos cocinando dulces es muy importante hacerlo perfecto. En las comidas no es tan importante, pero sí que... Tiene que guardar una relación. Si pongo un poquito más de cebolla, pongo un poquito más de todo. O sea que tiene que guardar una relación. Una cosa con la otra. O sea, si lo quiero hacer un poco más grande, pero calculen la relación. Vamos a poner cargamono. Esto es cardamono. Puede venir molido o puede venir en semillas. A mí me gustan semillas. Le voy a poner tres semillas. Y también nos pide... Esto vamos a hacer como un pequeño sofrito con esto. La mostaza. Pueden usar semillas de mostaza. O pueden usar... Ahí dice... Muy poquito lleva, ¿eh? Un cuarto, un octavo. Un octavo es la mitad de la cucharita más pequeña. Nunca viene un octavo en las medidores. Pero yo le voy a poner... A mí sí que me gusta la mostaza. Así que le voy a poner uno, un cuarto. Pueden ponerle mostaza directamente si es guillón. No le pongan mostaza amarilla. Porque no tiene el mismo sabor. Esta es guillón. Es así que se puede usar. Entonces vamos a hacer ahí un sofrito. Un ratito. Si yo escucho que deja de hacer ruidito, pues le subo un poquito de gas. Bueno, en este caso de electricidad. Aquí no tenemos gas. Yo estoy acostumbrada a trabajar más con gas. A ver si lo ven cómo va quedando. O sea, lo he mezclado. Siempre vemos todas esas salsas y no nos animamos a comprarla y no nos sabemos qué hacer con ellas. Por eso también yo les introduzco cosas nuevas. Y que por ahí lo comen en cualquier lado. Dicen, uy, qué rico, me encantaría hacer este. No se animan, ¿no? Voy a poner un poquito más fuerte, que quiero escucharlo. Ustedes tienen que usar mucho el oído para cocinar. Bueno, les voy a contar. Esta es la pasta de caldo. Esta la he hecho ayer. Yo agarro una bolsa y voy metiendo todo el resto de verdura. Que me queda un poquito de brócoli. Que me queda el tronco del brócoli. Que no hace falta tirarlo. Que me queda un poquito de cada cosa. Y cuando ya junto una bolsa, pues me hago un caldo. Esto yo lo guardo en porciones pequeñas y lo congelo y lo voy usando en lugar de los caldos comprados. No lleva mucho rato. Lo cocinas media hora, todo juntito, con muchas especies y sal. Y lo trituras y ya te queda. Vamos a sofreír. Siempre es muy importante que quede la cebolla transparente. Por eso son unos tres minutos. No hay que apurarse, porque si no te queda la cebolla hervida y cambia totalmente el sabor. Ahí sí que es importante si te dices sofreír un poquito, sofreír. Bueno, el otro día usamos el limoncelo, el limoncelo, el limonglass. Es como una hierba fina de limón, que huele a limón. Pero es como un palito. Yo no conseguí donde fui a comprar. Entonces, uno puede buscar, por ejemplo, en Google, sustitutos. Es para dar aroma, entonces yo le busqué el... Porque si tengo el limoncelo picado, yo cada vez que me sobran cosas, para que no se me pongan mal en la nevera, la pico y la guardo ya picada o cortada en el freezer. Pero en este caso, yo solo quiero usarlo para dar sabor, así que lo he sustituido, lo voy a sustituir por una cascarita de limón. Muy importante, bien pelada, que no me agarre parte blanca, porque la parte blanca le da mal sabor a la comida. Entonces lo pelan con el pelador de patata, lo sacan así. Nosotros decíamos que te quería la suegra cuando lo sacabas perfecto. Pues no es verdad, no me quiere. Bueno, vamos a la segunda parte. Dice, agregue el limoncelo entero, nosotros no tenemos, así que vamos a agregar un sustituto. Caldo de verdura, una cuchara generosa. Ya le digo que esto huele fenomenal porque es muchas especies. Este es salado, no es como un caldo, es como cuando compren ustedes los cubitos de caldo. Vamos a poner un poquito más. También lo puedo dejar evaporar un poquito, cocinar un poco más y ponerlo más seco. Pero a mí me gusta si mi hija se hace los videos chinos y en lugar de ponerse los caldos que vienen, ella se pone un poco de eso. Este video, hago aquí hirviendo y ya está. Bueno, vamos a poner ahora, es muy importante que no se nos vaya a pasar de temperatura. Ahora vamos a meter la leche de coco, vamos a meterlo. ¿Ven que lo corté? A ver, cuando estamos hablando, esto se llama un plato de cuchara, cuando estamos hablando de un plato de cuchara, tiene que ser que uno lo pueda comer sin usar un cuchillo. Voy a poner primero un agua de coco porque la usé para otra cosa, un poquito, la tengo abierta. Y ahora voy a enjuagarlo con el agua. Entonces siempre tienen que cortar los vegetales de forma que se puedan pinchar con un tenedor y meter en la boca, o sea, el tamaño de la boca de ustedes, no más grande. Porque no necesitas un cuchillo, tienen que comer cómodos los comensales. Para aprovechar bien, que la vía abierta. Entonces vamos a agregar leche, coco, la sal, y ahora sí que es muy importante no pasarnos de temperatura. Voy a subirlo un poquito. Miren qué color está tomando. Vamos a ponerle sal, cuánto nos pide. Depende del caldo que usen, pueden poner más o menos sal, eso es a un poco a gusto. Yo no hago el caldo 100% salado, no le pongo tanta sal, entonces sí que le voy a poner, como es mucha verdura, pide mucha sal. Recuerden que sal se puede agregar, pero no se puede quitar. Así que no nos vamos a pasar. Siempre se puede rectificar la sal antes de servir. Tres minutos antes de terminar de cocción, es el momento justo para ver qué sal tiene. Vamos a cocinarlo ahora 10 minutitos a fuego no muy fuerte. Voy a aprovechar todo el paldito de la cuchara. Y mientras tanto vamos a hacer un batido. Saben que siempre les digo que hay que usar las máquinas que tenemos en casa, todas tienen licuadoras, todas tienen amasadoras, tienen un montón de cosas que no usan. Entonces hay que empezar a usarlas porque, a ver, así se cocina. Vamos a cerrarlo y no me quiero pasar de temperatura, así que hay poco. vamos a dejar que se cocine un poquito. ¿Por qué no meto todavía el el zucchini, el el coliflor y el pimiento? A esta hora se los voy a enseñar a cortar. Porque si yo cocino la misma cantidad de tiempo me va a quedar muy blando. Y lo importante de la verdura es acostumbrarse a comerlo al dente, no que esté demasiado blando. Y también vamos a ponerle los garbanzos. Vamos a entonces aprovechar este rato. Tengo que cambiar de lugar. A ver si ahí se ve la licuadora. Pueden usar cualquier licuadora, en este caso tengo un robot de cocina que uso siempre. Bueno, en este caso vamos a usar simplemente como licuadora. Bueno, la remolacha. Las remolachas las he cocinado ayer porque las quería frías. Tardan bastante en cocinar. ¿Cómo me doy cuenta si están hechas? Pues yo le clavo un cuchillo y si se desprende del cuchillo ves que me viene el cuchillo pero no se me viene la remolacha están hechas. Pero tengo que pincharla más. Las cocinó con cáscara, no las cocinó sin cáscara porque si no les van a quedar blancas. La van a hervir y van a salir blancas y tienen que salir rojitas. Y después cuando ya están frías las pelan muy fácil. Se pelan muy fácil. No lo voy a pelar ahora porque me voy a quedar la mano. Pero se pelan muy fácil. Una vez cocidas, las frían un poquito y las pelan. Se pueden comer caliente, se pueden comer fría, están muy ricas hacer por ejemplo una ensalada de papa, lo que es una una ensaladilla rusa. Pueden cortarla, papa, huevo y un poco de aceite y sal y está muy rica. Entonces, vamos a hacer hoy un batido de remolacha, frambuesas y naranja. Yo ya lo tengo aquí pesado porque esto es la selección. Entonces, voy a poner 150 de remolacha, 80 de frambuesa. Mi hija cuando me despidió ya me las estaba comiendo las separadas. 80 de frambuesa, un yogur natural. Bueno, el yogur yo elegí este tamaño. Si no tienen un yogur pues un vasito pequeño, pueden agarrar un vaso así. Si tienen un yogur grande, o sea, si lo compran en bote grande, pues lo miden. A eso se refieren, unos 120, 130 gramos de yogur. Lo que es un Danone. Porque estas recetas son de países donde los yogures no vienen tan grandes. Un yogur. Siempre me estoy lavando las manos. ¿Qué más nos pide? 60 de azúcar. Yo uso la azúcar de caña. ¿Ustedes saben que la mayoría de la azúcar blanca es de remolacha? No es de este modelo de remolacha, es otro modelo, pero la mayoría de la azúcar es de remolacha y tiene mucho tratamiento químico, por eso hay que usar azúcar de caña. 60 de azúcar. Dice, naranjas peladas, peladas sin nada de parte blanca. Esto es lo que muchas recetas van a leer peladas a piel. ¿Lo ven ahí? Voy a pelar una para que la vean. Esperen que esto se lave a cebolla. He puesto, para que no desvale, un trapito mojado. ¿Cómo pelo a piel? Tengo que cortar los dos lados que llegue a ver el... Voy a mover un poquito la máquina. Ahí. Yo tengo que poder llegar a ver lo que es el gajo. Nada blanco. Y ahí lo voy pelando. Estoy agarrándolo un poco raro el cuchillo para que ustedes vean. Esto es pelado a piel, que le dice. Sin nada de parte blanca. Ya dijimos que la parte blanca es la que nos arruina el sabor. Un segundo que quiero ver cómo va de temperatura esto, que no se me pase. Es muy importante que no hierva demasiado fuerte, que esté justo, justo al punto del hervor, pero no que esté haciendo gordote. Porque ahí es cuando se hace amargo el caldo. Las verduras. Si hacen caldo y verdura nunca lo dejen, no lo pongan a hervir muy fuerte. Se va a cocinar igual, con un poquito menos de temperatura. Y va a quedar mucho más rico. Alguna vez me preguntó alguna alumna de Cersei por qué se me hacen espuma. Y eso es porque lo hierven demasiado fuerte. Bueno, ven cómo la he pelado a piel. le voy a sacar la avenida blanca, porque esa también es amarga. Ahí estamos. Voy a tirar la receta para no olvidarme nada. La naranja pelada y los cubitos de hielo. Ahí. Voy cogiendo. A mí lo que me gusta es terminar y que esté todo limpio. Así que yo voy, mientras que hago una cosa, voy limpiando. Siempre, siempre. Vamos a taparla y dice un minuto y medio a máxima temperatura. Ya les conté que para usar una máquina, depende de la potencia que tenga su máquina, empiecen cuando tienen cosas grandes a mitad de velocidad. Yo empiezo a cinco y medio. Vamos a taparla. Vamos a taparla. y vamos a taparla. Bueno, perdonen el ruido, pero es máxima velocidad. Mientras tanto, he ido recogiendo. Miren qué color nos ha quedado nuestro batido. Aquí está muy bonito. Ahora voy a servir para que lo prueben. Bueno, creo que lo va a probar solo mi hija. Súper sano, súper original. Y lo vamos a decorar con una cucharita de, no tengo más yogur natural, pero le vamos a poner una cucharita de yogur de vainilla. No pongan muy grande la cucharita de decoración porque se pesa y se va para abajo. Así que para que quede bonito, ahora les voy a sacar la foto. Ahí lo tienen. ¿Les ha gustado? He mostrado muy poco. Sí, es verdad que yo, es más o menos una y media remolacha he gastado. Puedo hacer otra vuelta. Luego haré otra vuelta. Vamos, si están todos aquí les hago otra vuelta. Les convido. Vamos a ir cortando el pimiento porque estamos esperando que se nos cocine la primera parte. ¿Cómo voy a cortar los pimientos? Ahí están viendo. Lo mismo, agarro el cuchillo por los costados, nunca el dedito arriba. Entonces ahí, ahí y los tres dedos. Voy a cortar un lado, el otro lado. Van a ver qué rápido le saco las semillas. Sobre todo cuando tienen de los que pican. Y ahora lo abro por cualquier lado y le saco el centro. Ya está. Este lo voy a aprovechar también porque este está muy hundido. ¿Lo ven? Ya ha quedado. La parte blanquita es la parte que en los casos de que pica, pica y la parte más amarga. Entonces, si quieren hacer algo medio dulce, lo sacan. Aquí igual lo voy a cortar de tamaño que entre en la cuchara con otras cosas y se vaya más de una cosa en la misma cuchara. No que tenga que cortarlo con un cuchillo o todos los guisados, ya sean de carne o sin carne, tienen que hacerlo de un tamaño que el convenzal no necesite cuchillo. Esa es la idea. Más o menos es un pimiento. Para esta receta he usado una calabaza pequeña, he usado medio coliflor, un pimiento, dos cebollas pequeñas. Están en onzas, pero ustedes ya les digo, pueden buscar la equivalencia igual que las temperaturas, buscan en Google y les da la equivalencia o un sustitución. Siempre les digo, si van a sacar una cosa porque no tengan o no les guste, tienen que buscar con qué sustituir. Ahí hemos cortado el pimiento. Ahora nos vamos a la olla. Ok, nos quedan unos minutitos. A ver. Muy importante, antes de abrir la lata me la pasan por agua. Yo esta ya la hice antes por si se me olvidaba por el directo. O sea que lo pasan por agua. La parte de esta. Y ahora les voy a contar un secreto. Esto ya no lo necesitamos. Sé que dentro de de las que están viendo el video hay alguna que es vegana, alguna que es vegetariana, alguna que puede tener alguna dieta. El líquido que aparece en los garbanzos, este líquido pueden usarlo en lugar de la clara de huevo. Por ejemplo, si van a hacer un rebozado y no quieren usar huevo o no tienen, eso se puede usar como si fuera clara de huevo. Es bien interesante. Es pegote y hace el mismo efecto que la clara de huevo. Yo hoy no lo voy a usar, pero algunas veces sí que lo uso. Por ejemplo, para hacer, me gusta y lo hice y ganó una vez una competencia con rebozar coliflor y era vegana la receta y lo hice con, sustituí el huevo, simplemente por mi cuenta sustituí el huevo con la clara de huevo, con el líquido del carvance. Bueno, ya ven cómo va esto. Lo tengo súper bajito, pero esta olla guarda muy bien el calor, por eso tengo que tener cuidado que está golgoteando. Ahora, yo corté bien chiquito la calabaza. Ya tengo la calabaza hecha, por eso la estoy cortando con la cuchara y se corta. Y ahora voy a poner aquí coliflor, zucchini, o sea, calabacín. El calabacín es el zucchini en España. Los garbanzos y voy a poner el pimiento. Esto tiene todos los colores, todos los colores, la verdad. Lo vamos a poner verde, rojo, es muy importante cocinar con colores. Amarillo, bueno, medio naranja, más que amarillo. Miren que olla más grande nos va a salir con esa receta. Ahora lo vamos a cocinar tres minutos y después vamos a ver si nos gusta de sal y pimienta. Podemos agregar un poquito más de sal y un poquito de pimienta y ya lo tenemos. No le agregamos pimienta antes porque ya tiene el curry y ya tiene su sazón con eso, más el caldo, ¿no? Nada, vamos a tener que esperar un poquito para poder servirlo, así que me si quieren hacerme preguntas. No creen que cocine tan rápido, que me levanté un poco antes a cortar todo y limpiar todo. No, estuvo todo delicioso. Más o menos el tiempo que yo les pongo de cocción es el tiempo total que ustedes van a tardar entre cortar, pelar y prepararlo. Ok, entonces recuerden todas están en mute. Si alguna tiene alguna pregunta la puede hacer por el chat o simplemente quitar el mute de sus computadores y hacernos la pregunta. Aló, buenos días, yo tengo una pregunta. Sí, hola, buenos días. Sí, usted le puso este curry, yo quería saber si ese curry es esencial para esa receta o se puede sustituir. Bueno, la receta está cuando es una comida india y ellos trabajan con curry. Si no tiene esa pasta de curry puede trabajar con curry seco en polvo. Pero siempre la relación de curry con leche de coco es una comida india. También puede usar yo lo que hago muchas veces es ponerlo en el curry pasta nos va a quedar más rojo. Yo lo que hago es congelar en pequeñas, porque claro, a veces no quieres comprar porque te sobran todo. Pues yo lo que hago es congelarlo en pequeños de dos onzas y ya te alcanza justo para la siguiente comida. Ahora ese tarro que me sobra lo voy a congelar y ya me alcanza para la siguiente comida. Ok. Si lo sustituyes por curry en polvo más o menos ponle dos cucharadas, no más. El curry en polvo es mucho más fuerte. Tenemos una pregunta en el chat. Muchas gracias. Preguntan si el caldo del que tú hablas es un caldo de verduras cocidas y agua o cómo lo preparas. Oh, la receta se las cuelgo, les prometo. A ver, pongo todo el resto de verduras que tengo, le pongo 50 de, le pongo aceite, en este caso yo me pongo agua, yo le pongo vino, unos 50 gramos, un vaso pequeño de vino y ya está. Y lo que sí pongo tomate o alguna verdura que tenga mucha agua, por ejemplo, ayer puse calabacín, zucchini, porque tiene mucha agua o puedo poner mashun, que también tiene agua. Normalmente tengo restos de verduras, lo meto, pero no hay que meter todas que sean secas. O sea, no pongo papa y no pongo, zanahoria sí pongo, pero no pongo papa porque eso se quemaría y se pone. Yo uso esta olla que tiene como un aro de vapor y lo cocino todo dentro y después lo trituro y sale así. A veces me queda un poquito más líquido, otros más seco, pero depende de la verdura. Tienes que usar verduras húmedas también. Pero bueno, yo tenía restos de cabbage, de repollo, tenía restos de, bueno, tenía un montón de restos de verdura y los troncos, lo que siempre uso son los troncos de los brócolis o de, que da pena tirarlo, entonces pues los junto y cuando llego a una bolsa, pues lo hago. Les pongo una receta. Gracias, Luz. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Luz, parece que no hay más preguntas. Ah, pero nos gustaría ver, muéstranos ese plato que se ve tan rico. Bueno, les falta un poquitito de cocer, unos minutitos más. Lo que hay que hacer para servirlo es sacarle el palito de limón o sacarle las tiritas de limón. Yo le bajé mucho el gas porque no lo quiero que se me termine de cocinar porque es para el mediodía, pero quiero mostrárselos. Ahí está. Pueden servirlo y decorarlo arriba con perejil picado. Ahora les pongo un platito. ¿Cómo lo ven? Voy a subir un poquito. Hay que estar muy atento siempre a la temperatura. Eso es verdad. No se pueden pasar, no pueden quedarse cortos. Vamos a servir. Esto es un plato de cuchara, así que tienen que ir con juguito. Entren todos los colores. Yo ya lo dejo aquí que se me termine de cocinar lentamente. Recuerden que la comida no puede estar fuera de la nevera por más de cuatro horas si se ha perdido la temperatura. Voy a decorarlo. Ahora les pongo la foto. No le va a cambiar mucho el sabor y queda muy bonito. Van a lucir muy profesionales. Muy profesional. Ahí tenemos. Nada. Si quieren hacerme otra pregunta, aquí tengo perejil, yo lo suelo picar y lo dejo que se seque pero en la nevera, no afuera. Porque si se te seca afuera se te queda negro, si se te seca en la nevera se sigue estando verde. Luz, pues se ve todo delicioso y parece que no hay más preguntas así que yo creo que podemos finalizar. Te agradezco muchísimo. Estuvo todo espectacular como siempre y gracias por todos tus consejos y trucos para la cocina. Nada, ustedes pregunten y les pongo la receta tramando a ti, Sonia. Ok. La receta del caldo. Muchas gracias y muchas gracias a todas las participantes también. Sí, un momento. Esta clase se va a grabar y va a estar disponible en YouTube. Ahí quieren hacer una pregunta, Sonia. Sí, este, disculpe la pregunta porque como yo entré un poco tarde, ¿cómo se llama ese plato que hizo? Hice un plato que es indio, se llama curry de coco y calabaza. Ok. Es totalmente vegetariano y es con curry. Entonces curry y leche de coco es muy indio. estamos en la época de la calabaza, hay que comerla, ¿verdad? Claro, sí, muchas gracias. Ok, entonces yo creo que ya podemos dar por terminado. De nuevo, muchas gracias a todos y en especial a ti, Luz, por siempre estar tan dedicadas a nosotras. Nos vemos el próximo mes y les estaremos enviando la información para conectarse. siempre dan el mismo link de suma, así que no se preocupen. Sonia, tengo una pregunta. Sonia, tengo una pregunta. Sí. Supuestamente la clase de hoy iba a continuar con la de clase para los padres. Sí, va a ser el próximo viernes. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todas. Bye. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye. Bye.